versículo 11 pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón aquí está el equilibrio es decir esto no quiere decir que muchos emplean este versículo para decir todo eso se nos ha dado para que formemos nuestra conciencia o nuestra razón moral mejor dicho para formar nuestra razón moral así como hay una razón matemática que dice que dos y dos son cuatro tiene que haber una razón moral en las milicias muy poca razón moral la gente no razona moralmente razona social políticamente culturalmente según los valores sociales morales bueno hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas o inquietudes o dudas de algunas personas que han hecho algún comentario sobre el primer vídeo sobre el vestido de las mujeres este vídeo lo está motivando eso nada más es importante así que vamos a estar viendo más cosas sobre el vestido de la mujer ahora hablaremos también del pelo y vamos también a hablar sobre la creación la naturaleza y el adn como habíamos hecho en el vídeo anterior pasado nosotros hablábamos de que alterar la forma de vestir de la mujer así como alterar su peinado y todas sus formas era corromper el adn era ir contra la creación de dios era ir contra la misma mujer tal y como dios la creó eso ya lo explicamos pero vamos a seguir viendo eso aquí en primera de corintios el capítulo 11 pablo dice eso mismo también él dice pablo capítulo 11 primera de corintios tengo mi biblia aquí el versículo 14 dice ya como una conclusión entiéndase esto bien pablo ya está concluyendo el tema el asunto que viene tratando que es sobre el hombre la mujer la forma de vestirse de conducirse y la la conducta apropiada que se debe tener en el templo en el templo vamos a ver si es verdad está esta esta enseñanza falsa que dice que esto es una cuestión cultural de los corintios en aquel tiempo lo cual es una tremenda mentira lo vamos a ver ya ya mismo ya mismo aquí el apóstol pablo en el versículo 14 casi repito termina leemos pues el versículo 14 donde él donde el apóstol el apóstol lo dice dice la naturaleza misma no se enseña que al varón le es honroso no le es deshonroso que cosa le es deshonrosa al al hombre al varón según la naturaleza dejarse crecer el cabello dejarse crecer el cabello al hombre le es deshonroso según la naturaleza no según las costumbres sociales no según los valores socioculturales no no según la naturaleza a qué se refiere pablo aquí con naturaleza dice que la naturaleza misma no os enseña o se enseña bueno a alguien le han enseñado eso por naturaleza aquí debemos entender la creación misma nosotros a simple a simple vista eso no lo vemos pero la información sobre esto que es y debe ser natural y por lo tanto decente entiéndase decente delante de dios apropiado delante de dios no sólo de los hombres que sí que es algo decente que es algo apropiado delante de los hombres pero en primer lugar es algo que debe ser decente que debe ser apropiado delante de dios porque porque es algo natural es decir natural la naturaleza es así porque dios la creó así de eso lo lleva el hombre donde esa información donde la lleva la lleva el hombre en su corazón por decirlo así pero sí si hurgamos un poco más esa información la lleva el hombre en el adn en su mente en su corazón y en él en el adn porque dios a la mujer la hizo para que le fuese honroso llevar el pelo largo el adn de la mujer hace posible natural que incluso incluso lo lleve tan largo que casi le sirva hasta de vestido casi en algunas en algunas culturas y antiguamente había mujeres que se dejaban el pelo muy 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 largo y hoy en día podemos ver a algunas mujeres en algunos lugares con el pelo pues incluso a la altura de la cintura a la altura de la cintura y no luce mal no luce mal luce natural de acuerdo a la creación que dios hizo pues así al hombre le es deshonroso dice el versículo deshonroso dejarse crecer el cabello claro eso que ponen por ahí de que en el antiguo testamento en israel en la en la época de los profetas o en la época de los reyes o en la época del mismo señor en los tiempos de jesús nuestro señor o después eso repito de poner a los hombres con el pelo largo no es bíblico no no es bíblico no es bíblico fíjense si no es bíblico que a los nazareos los que hacían el voto nazareo es decir se consagraban de una manera especial por algo se les exigía se les pedía que se dejaran crecer el pelo que se dejaran crecer el pelo los que hacían el voto nazareo tenían que hacerlo así dejarse crecer el pelo se les obligaba estaba en la obligación de dejárselos crecer de dejarse crecer el pelo largo porque porque todos los hombres lo llevaban corto sino no se les pediría a los nazareos que hacían ese voto especial de consagración al señor podría ser por un tiempo determinado o eternamente permanentemente bueno se les pedía así porque los hombres no llevaban el pelo largo lo llevaban corto más bien como el caso de sansón también el caso de sansón debía llevar el pelo largo tenía que llevar el pelo largo en señal de su llamado en señal de su pacto con dios y porque se le pedía eso porque los hombres no llevaban el pelo largo lo llevaban corto lo llevaban corto así que por eso pablo dice aquí que al hombre le es deshonroso llevar el pelo largo mientras que a la mujer o para la mujer es honroso como como vamos a seguir viendo ya mismo el caso de absalón que algunos esgrimen el hijo de david que se rebeló contra contra su padre precisamente su pelo largo por el cual muere cuando su pelo largo se enreda en un árbol pues tengas en cuenta tengas en cuenta que era un hombre rebelde que le trató de dar en un golpe de estado a su padre y que se rebeló se rebeló contra el reino justo de david y llevaba el pelo largo bueno eso es importante decirlo aquí eso está escrito es lo que está escrito en la biblia cuando pablo entonces apela aquí a la naturaleza la naturaleza no os enseña esto cuando él apela a la naturaleza no está apelando a costumbres sociales está apelando a un principio divino de dios está apelando a la creación y no está apelando a costumbres culturales que son buenas o que son malas no está apelando a principios bíblicos a la creación misma como está dicho aquí en todo este este capítulo 11 de primera o en primera de corintios entonces no se puede decir lo contrario que han sido muchas mentiras que se han dicho falsedades solo para mantenerlos a ustedes contentos para mantenerlos cerca de estos de estos ministros que van por los hoteles con conferencias y grandes predicaciones y con escribiendo títulos pero no les están enseñando no les han enseñado desde hace ya décadas la verdad y desde hace por lo menos más de una década nosotros venimos advirtiendo que tengan cuidado con estas personas que mueven multitudes que son famosas que viven bien que tienen gran prestigio y todo esto tengan cuidado con eso bueno el versículo 15 dice por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso le es honroso por la misma naturaleza porque dios lo hizo así porque dios lo hizo así esta otra idea de raparse la cabeza y que no importa como les han dicho es otra tremenda falsedad porque no hace falta hablar mucho ni escribir muchos versículos para saber que por ejemplo por ejemplo en isaías 3 cuando dios le habla a las mujeres de hebreas de israel les dice que serán llevadas cautivas y sus cabezas su pelo será raído les raerá la cabeza es decir va a raparles la cabeza en otros lugares se dice están pelados al cero o peladas al cero porque la cabeza rapada en la biblia en la biblia y para dios para dios que fue el que creó el pelo en la mujer el pelo largo raerla raerle el pelo de la mujer dejarla sin pelo pelona cortarle el pelo al cero en todas aquellas culturas era señal de duelo por ejemplo podía ser señal de duelo o de castigo o de esclavitud como como aparece en la biblia en el libro de isaías en números etcétera yo les dejo los versículos ahí algunos algunos bueno era señal de castigo en el caso de una mujer ramera en los tiempos de pablo a la ramera se le castigaba perdón a la adúltera a la adúltera se la castigaba se la castigaba como la castigaban cortándole el pelo al cero lo cual se hacía porque eso para una mujer era vergonzoso claro ya sabemos que habían mujeres desvergonzadas era señal de esclavitud como hemos dicho o las mujeres adulteras eran castigadas así en aquel tiempo o era señal de duelo también le sucedió le cortaron el pelo al cero a las mujeres hebreas que fueron cautivas que fueron cautivas a Babilonia o a Siria o a Siria a Egipto etcétera así que es falso eso de que no importa porque Pablo cuando habla de aquí aquí en primera de Corintios 11 tanto de la mujer con el pelo corto o la cabeza rapada o sin velo está estable está hablando sobre unos argumentos que hunde hunden sus raíces en la eso que llamamos la soberanía de Dios la creación de Dios el orden de Dios sí 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 miren Pablo en primera de Corintios en primera de Corintios 2 habló también del vestido y la conducta de la mujer cuando decía aquello de que no permito que a la mujer o que la mujer enseñe en público en público es decir en el puesto del pastor cuando él decía esas cosas y otras que hablaba de que la mujer debe vestir decorosamente también allí lo dice a que apela que que argumentos el apóstol Pablo esgrime y pone como fundamento como base para decir lo que dice y enseñar lo que enseñó y enseña habló de que habló de que habló de que habló de la creación al principio dice porque Adán fue creado primero la mujer después porque incluso llega a decir porque no fue Adán el que cayó sino la mujer Eva estableciendo principios que son eternos no sociales no es una no es un tema sociocultural como han dicho y claro a los creyentes nos gusta escuchar esto de que son cosas socioculturales es propia 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 de la cultura del momento de aquel de aquel de aquel momento cuando Pablo vivía vivía en 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 el imperio romano porque nos gusta oír esas mentiras porque bueno eso nos complace no nos no nos impone no nos no nos obliga o nos llama a obedecer ciertas normas sino que decimos somos libres salvos siempre salvos no pasa nada aquí estos grandes predicadores dicen que no pasa nada bueno pero no es cierto allí Pablo en primera de Timoteo apeló a principios que tienen que ver con la creación el ADN la naturaleza hecha por Dios y las leyes y normas creadas por Dios hacemos bien en respetarlas y en ponerlas en práctica porque eso no ha pasado Pablo no habló a una sola cultura habló a los corintios le dijo a Timoteo a la gente de Éfeso y dijo lo mismo a todas las iglesias son doctrinas y principios principios doctrinales y teológicos universales y permanentes que tienen que ver con el ADN hablaremos de esto más al final pero ahora sigo con esto seguimos con lo que estamos viendo aquí y fíjense si es tan tan así que cuando el señor Jesús habló del divorcio el divorcio otra vez el hombre y la mujer otra vez que dijo que dijo sobre qué base fundamentó Jesús su nueva enseñanza él dijo bueno habéis oído que fue dicho más yo os digo y también entonces cuando le preguntaron sobre el divorcio la carta de repudio y todo eso a que apeló al señor apeló al principio dice no fue así en el principio porque Dios los creó cuando hizo la creación creó a un hombre y una mujer para que estuvieran juntos siempre siempre uno y uno uno y uno ambos sexo ambos sexos y ambos sexos deben diferenciarse precisamente aquí en primera de corintios 11 la idea en el versículo 14 la naturaleza misma implica que Dios puso en el ADN una diferencia pues una diferencia para diferenciar un hombre de una mujer al hombre se le diferencia por el pelo corto y a la mujer por el pelo largo no por los pantalones no esa no es la diferencia aunque estamos vamos a hablar de ello también ahora pero la diferencia no está ahí eso es esa indumentaria no fue la que nos dio el señor eso eso vino mucho mucho después pero el pelo largo si eso tiene que ver con el ADN y tiene que ver con la creación así que Jesús también cuando estableció normas para la iglesia y dijo como como él quería que fueran las cosas se refirió se remitió al principio no lo no fue así al principio sino sino de otra manera un hombre y una mujer unidos para siempre bueno ahí vemos pues que el señor y Pablo siempre apelan a los principios de la creación la forma en que Dios creó las cosas por supuesto que no en todas las culturas las cosas son así podemos encontrar culturas donde la mujer puede llevar el pelo corto o rapado pero eso no es la regla cuidado que muchos que vamos viendo por ahí que pretenden saber de doctrina y saber de teología y defienden esto y defienden lo otro van haciendo de las excepciones hacen reglas una cosa increíble nunca vista nunca vista ciertamente estamos en la iglesia de la odisea la mayoría no entrará por estas cosas se erigen como maestros no y como que saben doctrina defendiendo una determinada denominación o al líder o el fundador de una denominación cuando o siguiendo los escritos de esa persona que fundó esa denominación bueno entonces son excepciones y son culturas que se han desviado de la naturaleza y de la verdad se han desviado por el pecado como hoy en día los creyentes tanto mujeres como hombres se están desviando ¿por qué? porque el estar viendo tantos vídeos, películas, el estar permanentemente leyendo revistas de toda clase con ciertas asociaciones, en ciertos grupos, siguiendo siempre la última moda en cada cosa les han contaminado la mente, el cerebro, la vida y la razón social no solo los valores sociales, sino la razón social es decir que son personas, son creyentes que no razonan, no tienen conciencia moral no la tienen, hablaremos de esto en un momento también pero no la tienen, ¿por qué no la tienen? porque no la han sembrado o lo decimos ya, cuando Dios vio, observó y se dio cuenta de que su pueblo no obedecía no obedecía absolutamente nada, era fracaso tras fracaso exceptuando los momentos históricos donde hubieron alguna reforma una reforma que alegró al pueblo, pero pronto, pronto se corrompía al pueblo de diversas maneras entonces Dios le dijo a Ezequiel, a Jeremías, he dicho Ezequiel pero es Jeremías Jeremías 31, si mal no recuerdo haré un nuevo pacto y pondré mis leyes en vuestro corazón y en vuestras mentes y haré, haré que me obedezcan pondré mis leyes cuando uno llega al Nuevo Testamento, a todo el Nuevo Testamento se pregunta, bueno, ¿dónde están sus leyes? aquí porque el profeta Jeremías el profeta Jeremías dijo que Yahvé pondría sus leyes, ¿cuáles leyes? bueno, aquellas que habían desobedecido los hebreos, los israelitas ¿cuáles? bueno, el decálogo y suma y sigue, porque es el decálogo, los diez que conocemos por el decálogo y muchos, muchos más bueno, el profeta dijo que el Señor las pondría en nuestra mente pero, ¿dónde está? ¿y qué les han dicho a ustedes? ah, ese es el Espíritu pero si el pueblo de Dios se molestase en leer la Biblia y tratar de cerciorarse tratar de asegurarse de que el que está en el púlpito realmente está enseñando la palabra de Dios y entonces leyeran la Biblia llegaría un momento entre varios entre varios momentos encontrarían muchos sitios como estos que voy a mencionar ahora llegarían a, por ejemplo a Hebreos 8 y Hebreos 10 donde se dice donde se dice que Dios ha puesto sus leyes en nuestra mente eso está dicho en el Nuevo Testamento en el Libro de Hebreos y el Libro de Hebreos en el Libro de Hebreos se dice para hacer referencia a aquella promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento cuando dijo que pondría sus leyes y el Libro de Hebreos lo dice ha puesto ha puesto sus leyes en nuestras mentes en nuestras mentes ha puesto sus leyes para que las obedezcamos ¿cuáles leyes? el Espíritu Santo no no el Espíritu Santo no ha puesto aquellas leyes que Israel no obedecía que Israel quebrantó las ha puesto a través del Espíritu Santo en nuestra mente para que vivamos de acuerdo a esas leyes que son las mismas que se quebrantaron a partir de la caída del hombre en el Edén como ya explicamos en el primer vídeo sí, sí eso está dicho allí en el Libro de Hebreos este es el cumplimiento ahora tenemos las leyes pero eso no es todo Dios nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar su ley sus normas preceptos mandamientos en la palabra de Dios leyéndola hay que leer la Biblia hay que estudiarla tenemos que escudriñarla para descubrir esas normas esas leyes y ponerlas en práctica como por ejemplo esto del pelo pelo largo o el pelo corto pelo rapado rapado de un lado o rapado del otro o todo rapado o rapado en el centro de la cabeza da igual eso es una blasfemia contra Dios es una blasfemia contra Dios él puso su Espíritu Santo su Espíritu Santo quiere hacernos conocer y saber estas cosas pero atención a algo al Espíritu Santo se le puede entristecer o es que Pablo no enseñó eso Pablo lo enseñó no entristezcáis al Espíritu Santo si lo entristeces él no te podrá ayudar a conocer a Dios ni sus normas recordemos que las leyes de Dios no son más que un reflejo de su propia esencia de su propia naturaleza cuando violamos algunos de los mandamientos estamos violando la esencia de Dios como explicamos ya en el video anterior estamos violando a Dios mismo lo estamos abofeteando pero Pablo dijo más dijo no sólo o no sólo dijo eso de que no debíamos entristecerlo sino que también dijo que nuestra conducta que nuestra vida cristiana no debía ser tal hasta que apagásemos al Espíritu Santo no apaguéis dijo él no apaguéis qué pasa si lo apagas eso te lo han enseñado no claro que no cómo te lo van a enseñar el día que lo hagan tú te preguntarás bueno y qué leyes son las que tengo entonces que cumplir según hebreos 8 hebreos 9 hebreos 10 etc de qué leyes se trata entonces ellos tendrían que decir bueno nada de tatuajes nada de videos nada de pantalones ceñidos nada de vestidos trajes ceñidos que es lo mismo que un pantalón ceñido claro claro es que el tema no es en sí el pantalón o el vestido la ropa es como lo llevas puesto que es otra cosa el problema no es el pantalón está prohibido no no puedes llevar un pantalón falda bastante ancho bastante holgado que no se vea la silueta de la mejor de la mujer que es para su hombre no es de uso público ni para la vista pública ni para que los hombres anden anden imaginándose cosas entonces no dirán eso tendrían que decir eso tendrían que decir no a las faldas vestidos ceñidos pantalones ceñidos no a las a los aretes en los hombres los piercings no a los tatuajes y no a los videos y no a los simpson y no a esto y no a lo otro y los cristianos van a empezar los de este tiempo a protestar diciendo ay todas son prohibiciones que tristeza claro claro pero es mejor que obedezcamos ahora es mejor que obedezcamos porque si no seremos condenados ya estamos viendo que Pablo esto no lo considera una costumbre una cuestión socio cultural no está hablando y fundamentando como lo hizo él y lo hizo el señor sobre principios eternos así pues que la debemos vivir bajo la unción la llenura del espíritu santo leyendo la biblia llorando para conocer para activar esa ley esa ley esa ley que el señor ha puesto en nosotros les han dicho no la ley pasó la ley la ley es cosa del antiguo testamento y porque se nombra en el nuevo porque se dice que la tenemos ahora no se han dado cuenta de eso está dicho así está escrito de mil maneras en el mal no quisiera dejar inconclusa la idea de las culturas no esto de la regla y la fe la regla es el pelo corto esa es la regla el pelo corto en el hombre y en la mujer el pelo largo pero muchas culturas han violado esa regla muchas culturas han violado esa regla la violan y hacen desaparecer la distinción entre el hombre y la mujer como venimos diciendo así que esto es objeto de juicio en aquel día si Dios no va a pasar por alto absolutamente nada está dicho en su palabra también está dicho porque corrompen corrompen entre padres hijos nietos abuelos bisabuelos todos cada uno pone un granito de arena y a lo largo de tres cuatro cinco generaciones una cultura ha hecho desaparecer parte de la diferencia que existe entre el hombre y la mujer porque han corrompido la naturaleza han corrompido las leyes naturales las leyes naturales y modifican afectan el ADN y no lo respetan no lo respetan ni ni el ADN ni respetan las cosas que Dios ha puesto en la mente el corazón y el espíritu del hombre eso es así ténganse ténganlo en cuenta aunque no se los hayan enseñado pero esto es lo importante obedecer hay una cosa curiosa aquí en Primera de Corintios que Pablo cuando habla del atavío aquí de las mujeres y del hombre cuando perdón cuando habla de estas cosas lo hace con mucha energía en forma enérgica ¿por qué? porque se está alterando la soberanía y el locos de Dios como me gusta decir a mí personalmente el locos es decir la mente las leyes la razón la razón de la creación la razón no el hecho de tener solo la razón en ese sentido sino la razón es la forma en que Dios ha pensado la ha pensado y ha creado todas las cosas esto simplemente diré algo más esto de razón tiene que ver con esto que voy a decir ahora dos y dos son cuatro eso no lo alteres como alteres dos dos y dos más dos que son cuatro apaga la luz y vamos que es lo que está sucediendo en el a nivel sociocultural político moral bien eso es lo que entiéndanse que esa es la razón por la que el apóstol Pablo por ejemplo por ejemplo en Efesios 4 dice que el nuevo hombre el nuevo hombre creado en Cristo Jesús no el nuevo hombre él es el modelo Jesús es el modelo pues ese nuevo hombre fue creado en fe no dice allí Efesios 4 fue creado en amor tampoco fue creado el nuevo hombre en Cristo Jesús fue creado en humildad en fe en arrepentimiento no dice lo dice además lo dice en ese capítulo solo lo dice dos veces fue creado en justicia justicia y verdad el nuevo hombre fue creado en justicia y verdad porque porque lo que se perdió en el Edén como dijimos en el vídeo anterior fue la justicia no la inteligencia el hombre nunca con la caída perdió la inteligencia no perdió la inteligencia lo que perdió fue la justicia tan pronto el hombre salió del Edén ya estaba construyendo instrumentos musicales estaba construyendo ciudades instrumentos de guerra y etcétera un montón de cosas que están descritas allí están descritas en los primeros capítulos del Génesis que lo pueden leer pero perdió algo importante que la justicia por eso Cristo vino a ser el ejemplo de justicia y a crear o a recrear al hombre nuevo en justicia y verdad por eso por eso la ley del antiguo se nos puso en la mente y en el corazón en el nuevo como está dicho por Pablo de manera clara y diáfana en en Hebreos 10 Hebreos 10 creo que el 8 también lo había dicho ya en el capítulo 8 bueno esa ley la del antiguo testamento esa que no cumplieron ello pero la pusieron para que nosotros la cumplamos no entristeciendo ni apagando el espíritu el espíritu santo se puede apagar y que pasa si se apaga no soy salvo salvo siempre salvo no eso no es lo que enseña la biblia fíjense si eso es tan así que Jesús hablándole a los suyos en Mateo 5 19 lo dijo cuando él dijo aquello de no penséis que he venido a abrogar la ley hombre claro que no tienes que cumplirla porque porque es que de eso se trata de eso se trata ¿no? de cumplir la ley ¿por qué? porque nadie la quiere cumplir ¿no? bueno y entonces dijo varias cosas con respecto a eso que sería bueno estudiarlo en algún momento Mateo 5 19 y entonces termina esa porción de la biblia termina así diciendo Jesús lo siguiente si vuestra justicia otra vez si vuestra vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos no pasa nada bueno no se les darán algunos premios ¿no? si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos no entraréis en el reino tampoco ¿no? nos gusta a nosotros mucho decir decir si no naces si no naces de nuevo no entras en el reino pero es que esa frase no entra en el reino está también aquí en Mateo 5 ¿no? dicha por Jesús si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos no entraréis la justicia práctica entiéndase porque los fariseos y los saduceos como el mismo Jesús lo dijo lo afirmó lo aprobó lo aceptó ellos conocían conocían muy bien la Torah a los profetas y todo eso lo conocían sí pero ¿lo ponían en práctica? no hombre no algunas cositas pensaban como estos de hoy en día pensaban más en su en su bolsillo ¿no? en la plata en la plata bien eso está dicho en Mateo ¿eh? ¿y por qué se dice? porque él lo dijo y lo dijo a los suyos no dijo bueno si ustedes no nacen de nuevo no eso se lo dijo a Nicodemo pero a estos a los suyos a los suyos es decir a los discípulos quiero decir les dijo si vuestra justicia no es mayor ténganlo en cuenta si tu pie te es ocasión de caer si tu mano te es ocasión de caer si tu ojo tu pie tu mano córtala no puedes caer de donde tú no estás córtala te es mejor entrar en el reino otra vez lo mismo sin tu ojo sin tu pie sin tu mano lo que te sea ocasión de tu caída sea tu vestido tu vestido y tu falda ceñida o tu pantalón en el hombre lo mismo porque estamos viendo hombres que llevan muy ajustados los pantalones e incluso incluso he visto yo he visto hombres con estos estas mallas estas licras laicras como lo llamen ustedes no que van que parecen la piel del cuerpo he visto hombres con eso claro eso tampoco repetimos no se trata de que sea el pantalón o la falda porque de lo que se trata es de no llamar al escándalo eso es llamar al escándalo usa el pantalón en forma holgada las mujeres pueden utilizar la falda pantalón ah no quieren bueno entiendan una cosa si no obedecen al señor no entran no les estén haciendo caso a estas personas que dicen que son grandes teólogos no de teólogos no y después desmienten eso como han hecho con este hermano que falleció hace un par de años que lo desmienten bueno así pues que eso está dicho también por ejemplo en romanos 12 renovados en el entendimiento tienen que entender las cosas hay que entender hay que renovarse hay que estar creciendo en las leyes de dios eso que él puso que está dicho ahí en hebreos y tito también lo dice que somos salvos por gracia sí pero también dice otra cosa por la renovación del espíritu y la renovación ¿qué es eso? lo mismo hay que estarse renovando en el entendimiento de las cosas de dios no simplemente cruzarse de brazos sentarse y decir Juan 3.16 yo yo soy calvinista y salvo siempre salvo mi ídolo es calvino no hombre no no puedes hacer eso así pues no puedes hacer eso lo que lo que estamos tratando de hacer ver aquí es que esto del pelo el vestido en el hombre y la mujer tiene una base en el ADN en la creación no son cosas que se haya inventado el apóstol Pablo ni son cosas que tengan que ver con la sociedad y la cultura Pablo va mucho más allá no queremos alargar esto pero voy a rápidamente a pasar sobre unos versículos que están en primera de Corintios 11 y leo en el en Reina Valera del 60 primera de Corintios 11 versículo 2 os halago hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo ya empezó Pablo a establecer el orden universal el orden de la creación va a hablar del vestido el atavío de la mujer y la conducta del hombre y de la mujer en la iglesia y ya ya empezó a establecer la base sobre sobre la cual va a decir lo que vamos a leer ahora se dan cuenta esto es cultural establecer este tipo de base teológica es cosa de cultura no ya empezó Pablo poniendo los puntos sobre las y es versículo 4 todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza por cuanto el varón dice aquí el varón Cristo es la cabeza del varón por cuanto Cristo es la cabeza del varón si el varón profetiza con la cabeza cubierta pues afrenta su propia cabeza dice aquí es como si fuéramos los hombres con una gorrita o un sombrero al templo más de una vez lo he visto ojo lo he visto eso no es ¿por qué? porque ah porque esas lo van a ver mal en la sociedad no Dios es el que lo va a ver mal es Dios está estableciendo una base teológica doctrinal eterna esto además estas leyes son eternas todo hombre que hace eso que va a orar y adorar con una gorra afrenta su propia cabeza pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza en el caso de la mujer lo mismo si ella lo hace dice aquí con la cabeza descubierta se refiere a la cabeza la cabeza descubierta como puede estar descubierta también afrenta o sea que el hombre tiene que descubrirse la cabeza en estado natural como ahora y pero la mujer ha de cubrirse la cabeza eso es lo que está diciendo delante de quien delante de dios se afrenta delante para nosotros mismos y delante de dios afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado es interesante esta expresión en griego a ver los doctores esta expresión en griego está traducido así bueno está muy bien traducido pero la idea es esto es decir ella la mujer que ora con la cabeza descubierta es lo mismo que una ramera que una lo mismo que una mujer que se hubiese rapado la cabeza es lo mismo una ramera o una mujer que se ha rapado la cabeza y una cristiana que ora con la cabeza descubierta es lo mismo exactamente para dios exactamente eso es lo que está en el griego ojo eso es lo que está dicho en el griego la cristiana y la de cabeza rapada es lo mismo para dios porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello si la mujer no se cubre no se quiere cubrir la cabeza el pelo con el velo bueno pues a ver que se que se que se corte el pelo el cabello la mujer dirá no no la cristiana dirá no no cortarme el pelo no porque lo está diciendo el reciclo y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el pelo claro la mujer dice no no raparme la cabeza no porque porque me es vergonzoso yo no soy ramera si pero para dios es como si lo fueras porque estás estás quebrantando la manera en que te debes acercar a él la estás quebrantando eso es lo que dice aquí entonces Pablo dice porque si la mujer no se cubre que se corte entonces el cabello a ver que le parece y si le es vergonzoso claro es una vergüenza a la mujer cortarse el cabello o raparse pues entonces que se cubra es como cuando le decimos a nuestros hijos cómete ese plato de comida y el niño dice o mi nieto dice dice no no quiero no me gusta ah no no quieres ah tú no quieres no tú no quieres el plato de comida no quieres comer pues no hay helado tú quieres helado cómete el plato ah tú no te quieres rapar la cabeza pues entonces cúbrete es lo que está diciendo se entendió el versículo 7 porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque porque él es la gloria y la imagen de Dios está estableciendo un principio eterno eso en la eternidad no va a pasar las mujeres en el reino eterno no van a convertirse en hombres como creen muchos creyentes que allí van a haber puros hombres no la mujer seguirá siendo mujer y el hombre seguirá siendo hombre no lo sabían bueno porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón entiéndase bien no es clava gloria porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón se dan cuenta que se dirige a un momento se ubica en un momento antes de la caída en el Edén incluso antes de que la mujer fuera creada está estableciendo principios eternos eso es ADN eso es la naturaleza esa es la naturaleza esa es la creación se entiende un poquito más ahora lo que vimos en el primer vídeo porque el varón no procede muy bien versículo 9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón sigue en la misma Pablo pero ojo porque va a equilibrar la balanza aquí en el versículo siguiente por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles bueno supuestamente los ángeles del señor y si no los los mensajeros los predicadores no lo creo pero bueno no es nuestro tema aquí ahora la mujer debe tener la señal de autoridad sobre su cabeza cuál para la autoridad pues la autoridad que Dios puso en la creación lo viene diciendo el hombre ojo que el hombre tiene por encima otra autoridad que es Cristo tampoco vamos a hacer lo que nos da la gana no podemos hacer eso entonces por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad porque ella fue creada así para ese ese es su ADN pero lo están alterando completamente lo están alterando la mujer está ocupando ya el lugar del hombre porque porque la moda la moda los lobbies los valores socioculturales están completamente alterados es que hasta la pedofilia amigo les parece a todo el mundo una cosa normal a nadie le importa esto totalmente corrompida la tierra y luego se extrañan de que hayan volcanes terremotos tsunamis y todas estas cosas son los juicios de Dios que están bajando sobre la tierra versículo 11 pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón aquí está el equilibrio es decir esto no quiere decir que muchos emplean este versículo para decir te das cuenta todo igual bueno si da igual para que viene diciendo Pablo lo que dice no solo eso para que va a concluir como concluye no hombre no está diciendo Pablo que todo da igual que no pasa nada que aquí todos somos creyentes que aquí vamos aquí no hay nadie más que nadie esas cosas que les gusta decir y al público escuchar lo que Pablo está diciendo es que el uno se debe al otro y el otro se debe al uno no hay uno sin el otro ni el otro sin el uno dependen el uno del otro eso es dependencia dependen ojo porque hay una dependencia es lo que dice Pablo tengan cuidado tengan cuidado no es que uno puede vivir y sobrevivir solo sin el otro no no cuidado este es cabeza es la autoridad el hombre y la mujer está llamada a ser sumisa y obediente no a ser oprimida no a ser oprimida ni esclavizada si es una verdadera creyente no no está llamada eso está es una relación complementaria pero claro los creyentes eso no lo entienden porque tampoco se lo se lo se lo explican a los creyentes por lo general por lo general hay algunos que si lo hacen porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios se dieron cuenta la palabra proceder está aquí uno procede del otro el otro procede del uno pero los dos proceden de Dios claro lo que está hablando es de una relación equilibrada bueno y entonces el versículo 13 vuelve trata ya Pablo aquí de concluir estableciendo estableciendo en forma total global y definitiva el ADN por decirlo así la creación los valores con que Dios creó lo dice juzgar por vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza la respuesta debido a la pregunta en la forma que está formulada la respuesta es no no es propio de la mujer que ore a Dios sin cubrirse la cabeza no claro que no es propio no es decente no es decente delante de Dios y delante de la sociedad cuando no ha terminado de pervertir la creación bueno y el versículo 14 ya lo leímos y leo el 15 por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le he dado el cabello con todo eso si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios allí había habían contiendas por este tema por este asunto Pablo dice yo no voy a contender yo establezco la verdad del Señor y se los digo y procuro que se cumpla pero yo no voy a contender yo no voy a estar discutiendo sobre este tema yo no voy a estar discutiendo yo me como como hacía el Señor porque es así es así yo me sacudo los pies del polvo de este pueblo de esta iglesia o de estos estos creyentes o lo que sea y no tengo me limpio de la sangre de ellos como dijo Pablo en Hechos me limpio estoy limpio de la sangre de todos ustedes y cuando dijo eso previamente allí había dicho les he predicado todo el consejo de Dios todo todo el consejo estoy limpio libre de la sangre de ustedes ay que sangre somos salvos no en aquel día veremos quien está en un juicio y quien está en el otro quien entra y quien no bueno eso es así es que eso es lo que está escrito es que esto lo decimos nosotros y todo el mundo porque eso es lo que está escrito ¿no? está escrito eso está escrito y por eso lo decimos y lo dicen muchos otros también que no lo dicen estos que van de de haciendo parodias y burlándose de otros ministros haciendo teatro imitando a otros y después dicen después dicen no yo 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 no quiero enfrentamientos ¿no? pero si te has burlado y te has reído pero si es que siempre están pidiendo excusas y siempre están retractándose de las cosas bueno se nos ha dado el Espíritu Santo para que conozcamos el carácter y la esencia de ellos y entonces formar tener conciencia de que en la vida hay que ser cuidadoso no no todo eso se nos ha dado para que formemos nuestra conciencia o nuestra razón moral mejor dicho para formar nuestra razón moral así como hay una razón matemática que dice que dos y dos son cuatro tiene que haber una razón moral en las iglesias muy poca razón moral la gente no razona moralmente razona social políticamente culturalmente según los valores sociales morales así reacciona está reaccionando el cristiano mayoritariamente según los valores morales entonces no es posible formar la razón moral si la voluntad de la que hablábamos no toma una decisión en ese sentido en esa dirección sin la voluntad no hay nada que hacer por muy creyente y muy justificado y muy arminiano o calvinista que sea la persona no hay nada que hacer es la voluntad somos libres todavía porque Dios al creyente lo ha ubicado en un lugar donde puede tomar decisiones le toca tomar decisión pero ¿qué pasa? que las modas la propaganda el marketing los lobbies tantos videos falsos madre mía cuántos videos falsos mentirosos anoche soñé con Yahweh y mira lo que me dijo bueno hace un millón de visualizaciones y lo creen además y están hipnotizados por esa clase de mensaje se han vuelto adictos tienen verdaderos problemas como la ludopatía bueno entonces es necesaria la llanura la llanura del Espíritu Santo para que nos ayude a entender las cosas y que nosotros podamos ejercer nuestra voluntad de tal manera que elijamos decidamos que vamos a rechazar todas esas modas todos esos valores socioculturales que adormecen nuestra voluntad y modelan nuestra razón moral y nuestra razón moral ejecuta juicios de acuerdo a los valores sociales y no de acuerdo a los valores de Dios no de acuerdo a sus leyes y por eso vemos creyentes vemos a creyentes que se dan el lujo de y de hacer algunas cuantas cosas que dicen que son legítimas podrán ser legítimas pero no son santas no de santo no tiene nada eso así pues que el hombre es un ser moral sin reflexión sin estudio sin oración y sin consagración no va a haber no va a haber una persona que pueda tener comunión con Dios por muy creyente que sea y en aquel día seguro porque está escrito también nos vamos a llevar sorpresas sorpresas todos son sorpresas yo estoy dentro de la crema y la nata y lo veo lo sé lo hemos visto las pifias de los que están en los púlpitos y también en los bancos que se han hecho corresponsables con los que están arriba porque los mantienen claro los mantienen son corresponsables el Señor el corresponsable el Señor lo dijo tal es el pueblo tal es el sacerdote y viceversa ambos llevarán el castigo lee la Biblia empieza a escudriñarla es cosa de toda la vida empieza a cambiar valores empieza a formar tu razón moral con la Biblia antiguo y Nuevo Testamento empieza a formarla a formar tu tu razón moral obedece al Señor déjate el pelo largo mujer no te rapes la cabeza ni de un costado ni del otro el hombre que lleve pantalones holgados holgados que no se note nada igual que la mujer que no se note nada vivan vidas santas congréguense en iglesias pequeñas medianas por favor porque las grandes están muertas tienen nombre de que viven están muertas porque esas personas esas personas han sido corrompidas por la fama el dinero el prestigio no ya los hermanos para hablar con pastores de este nivel este rango ya inclinan la cabeza así no van como pidiendo perdón pidiendo perdón perdón que voy a hacer una pregunta perdón doctor tal bueno yo no lo digo porque no tenga mis títulos del seminario y universitarios un par de ellos no bueno ojo entonces oren oren al Señor porque esto se acabó esto terminó señores esto terminó viva en el día a día porque el Señor ya está aquí incluso ya está aquí no hagan caso de estas personas que van criticándolo todo de mala manera en forma grosera digo en forma grosera no la verdad hay que conocerla a través de argumentos y y reflexionando todo esto no ha sido una sino una pincelada porque esto es cosa de este mismo tema hay que verlo a lo largo de seis meses en una iglesia en una escuela dominical y que el Señor los bendiga que se han aborado no hagan caso de este mismo tema que se han aborado la segunda y que se han aborado en una escuela